En general, cuando hablamos de infraestructura compartida, hay como muchas capas. Nosotros como Metrotel estamos haciendo infraestructura compartida de fibra. Esto originalmente empezó en otro lugar, en las torres. Donde varios operadores usaban una torre. Bueno, nosotros ahora estamos haciendo un modelo distinto. Donde construimos una red de fibra que tiene alcance urbano. Y esa red se virtualiza mediante piezas de software. De manera tal que cada operador virtual ve la red como si fuera su propia red. Provisiona sobre los equipos como si estuviera provisionando sobre su propia red. Reserva puertos como si estuviera reservando en su propia red. Recibe alarmas como si estuviera operando su propia red. Y además, tiene la ventaja para mí, muy importante, que es que lleva, cada BNO lleva su relación con su cliente. Entonces, ellos instalan como el drop y el terminal. Reciben el reclamo directo y tienen las alarmas, tienen el provisionador, tienen todo el estatus como si fuera exactamente su red. Y reparan incluso como si fuera su red. Desde ya, que si llegan a la caja, desde donde toman la fibra y hubiese algún problema, bueno, ahí nos llaman a nosotros y nosotros intervenimos y reparamos. Esto es como un gran cambio conceptual. Porque, por ejemplo, nosotros construimos la red para el 100% de los hogares y probablemente ningún operador logre el 100% de los hogares. De esta manera, ellos comparten la infraestructura y consiguen una mejora de costos importante que permite que sea más competitivo el precio para los clientes finales. Creo que es un buen año 2021. A pesar de la pandemia, hemos podido avanzar mucho en los aspectos quizás más importantes de las redes compartidas, que tienen que ver con la virtualización que perciben los operadores virtuales. Para nosotros ha sido un año de mucha negociación con los principales operadores virtuales del país, llegando a buen término en los últimos meses. Y eso un poco confirma lo que veníamos pensando hace tres años respecto de este negocio. El gran desafío de los próximos dos o tres años es subir seriamente la tasa de hogares pasados, de manera tal que cada vez más usuarios puedan estar optando qué operador virtual quieren tener en su zona y que sea una competencia dinámica y simple. La red de Metrotel crece constantemente. Nosotros somos una compañía que viene del nicho del enterprise, lo cual siempre nos obliga a estar invirtiendo y creciendo, con lo cual nosotros ya de por sí tenemos un crecimiento regular alto. El hecho de sumar esta unidad de negocios para nosotros implicó una tasa de crecimiento de arriba de 30.000 hogares por periodo, lo cual el año que viene todavía se tiene que multiplicar. La tasa de crecimiento es exponencial si uno la mira en lo que es el interanual. Creo yo que también va a ser así los próximos, si se quiere, tres, cuatro años, hasta que logremos el proceso de estabilidad que tiene cualquier nueva inserción de producto en una región. Una vez que eso pase, bueno, aparecerán los otros desafíos nuevos que trae atrás el slicing y todo lo que tiene que ver con el FTT-X más que con el FTT-H. Bueno, nosotros, como comenté al principio, hay como dos grandes grupos, lo que hacemos para el enterprise, que es nuestra historia, y lo que hacemos para la infraestructura como servicio. En infraestructura como servicio, lo que hoy estamos haciendo, sin duda, es de vanguardia, y ya estamos dando los siguientes pasos con alguna mirada de acompañar el crecimiento de 5G en la Argentina, no con licencia, no con servicios, sino cuál es la infraestructura que podemos crear compartida para aquellas compañías que estén haciendo eso, de manera tal de no obligarse las compañías celulares es hacer toda la inversión. Esa es como la rama de desarrollo normal que va atrás de este esquema de infraestructura yareada. Y en cuanto a lo que es el segmento de enterprise, estamos muy, muy metidos en todo lo que tiene que ver con el journey to the cloud, no tanto en la parte de aplicación, sino en acompañar a los grandes enterprises que están haciendo la conversión. Por ejemplo, el año pasado sacamos un producto de Cloud Connect, que es una conexión directa a cada nube, y además este año vamos a hacer un esquema de facturación para que la facturación de tu enlace de conectividad sea igual que la facturación de la nube, por byte, no por bit por segundo. Pareciera un cambio menor, pero es algo que vienen pidiendo tanto las nubes como los clientes, y ese es un cambio que va, para mí, a sumar mucho. Desde ya estamos completamente alineados con lo que está pasando con la nube, tenemos muchísimo desarrollo de nube, armamos una especie de micro data center virtual distribuido por los nodos que permite dar cercanía para que tu contenido esté más cerca, entonces escribas una parte de lo que tenés cerca y una parte en la nube, y bueno, estamos viendo evolucionar a los clientes desde el data center adentro de la oficina hacia el mix este híbrido entre una parte dentro de la oficina y una parte en el cloud. Eso es lo que viene así rápido para contestarte hoy.